¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Yuscríbete? ¿Me gustan este, mi nombre? ¡Manjunath! ¡Adresad! ¡Chenpanna Thalaquo, Virpakh Sprawa beli! ¡Virpakh Sprawa beli! ¿Nos han hablado? ¡Chenpanna Thalaquo, Virpakh Sprawa beli! ¡Bengalurujele! ¡Bengalurujele! ¿Escha alagi de la? ¡No! ¡Alagi de la... ¡Hammari red hay, ¡hom me haarashtra! ¡Maharashtra! ¡Yaas! ¡Saniy, ¿como! ¡Tamba 3º! Tamba 3º! ¡Had we all go out! ¿Cómo se ha hecho? ¿Más el número? ¿Number red red? ¿Dubble 9? ¿Dubble 0? ¿Dubble 9? ¿Dubble 9? ¿Tú shooting o no? ¿Dubble 1 min? ¿Dubble 1 min? ¿Dubble 1 min? ¿Dubble 2 min? ¿Dubble 1 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 min? y Adres es tu? Adres es ad post Puna, Maharashtra. ¿Cuál es tu adres? Aquí es Bandur. ¿Cuál es tu adres? 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 Tu adres. ¿Cuál es tu adres? Voy a litterать, ¿cuál es tu adres? Pues, ¿cuál es tu adres? Y lleva un adres es cuando tu adres un tío adres. Vio, con una br spezieza. ¿Cuál es tu adres? Ya, Ibra personas. ¿Has tu adres? Race, un parque de balacos. Cualmente. ¿Adrija la adresa? ¿Cuál es la adresa? ¿Cuál es la adresa? ¿Vanur? 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 ¿Vanur Kushna? ¿Cuál es la adresa? ¿Vanur? No, el village, no? No. Ok, gracias. ¿Race? ¡Ey!